No me preocupaba nada, y en sus brazos descansaba, con tu vida y no agitaba. Se fue sin decirme una palabra, para que se vio decirle tantas veces que la amaba, se fue con ella. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con su recuerdo. Sabe más frío, solo intenta olvidar su amor, no sentir dolor, no obligarme a perder su calor. Porque fue el amor dentro de mí, me quedó, desapareció por ti. El dolor, no desaparecerá. He perdido esta batalla, donde solo yo luchaba, fui un ciego y nada más. Tal vez, tú vendiendo las heridas, que dejaste que mire, que mataste por mi alma, se fue con ella. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con tu recuerdo. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con tu recuerdo. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con tu recuerdo. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con tu recuerdo. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más, porque siempre me quedo, con tu recuerdo. El aire, la luz, mis ganas de su mar, y es que ya no puedo más.